Créeme que no soy injusto, hija. Esa muchacha se merece todo lo que se le ha dado. Algún día sabrás por qué te lo digo. Bueno, ya está bueno, Gemma. Ya puede dejar eso así. Nos vamos. Ya estaba terminando, doctor. Sí, pero es que ya no vamos a trabajar más, porque hoy es cumpleaños de mamá. Claro, claro, claro. Mire, por favor, le ruego que la felicite en mi nombre, aunque no la conozco. Mire, doctor, ¿tuvo esta llamada? Y voy a guardar esto un momentito, ¿sí? Ah, ¿sabe que me entregaron los documentos allá en el tribunal? Y ya se los notifiqué a Ignacio. ¿Entonces por fin la boda será el sábado? O antes, pero con el apuro que tiene, él me dijo que apenas salieron los documentos se casaría. Bueno. Me enteraré cuando llegue a la casa. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido un placer. Igualmente. La felicito. Quedó muy linda ahí la computadora y... todo tomó a tu... otra cara, ¿no? Ay, perdón. También se me olvidan a mí los lentes. Ah, qué obvio. Bueno, me alegro que haya quedado todo bien. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Permiso. ¿Algún contratiempo? Te veo muy preocupado. En la boda, esa boda, esa boda. ¿Qué tienes tú que ver con esa boda? Es que es una niña tan inocente, tan dulce. Me da rabia que un hombre como Ignacio Contreras se la lleve. Yo pensé que se había olvidado de nosotras. Tenía tantos días que no venía por acá. Es que he estado tan ocupada, Ofelia, que no tenía ni un minuto libre. Ay. Pero bueno, dime, ¿cómo siguió Lilia Rosa? Bueno, ella estaba un poquito así, con gripe, hasta un poco de caidita. Pero bueno, yo creo que mañana se para ya de la cama. Mira, y tú tampoco has vuelto por la casa, ¿ah? Usted se olvidó de que la señora Herminia me botó de allí. Mira, Ofelia, ve, ve otra vez por la casa a recoger la ropa, como siempre. Ella ahora no se atreverá contigo. Sí, la verdad es que esos realitos me hacen bastante falta. Y pensándolo bien, el señor Alfonso ha sido bien considerado conmigo y me ha pagado muy bien. Así que yo como que me voy a animar. Pero bueno, ve, vamos a olvidar todo eso. Cuénteme, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando por allá? Ay, Ofelia, hay tantas cosas. Mira, lo primero que te voy a decir es que tengo empleo. Ay, no me digas, ¿dónde? ¿Cuándo? Bueno, en el escritorio de un abogado joven que vino a radicarse acá. Ay, qué bueno. Sí, la verdad es que yo me siento muy feliz, muy contenta por eso, porque, bueno, aunque lo tenía todo, ganar mi propio dinero me da cierta libertad. Claro, claro, también, de verdad que sí. Yo, mire, yo la felicito, me contento. Ay, Ofelia, creo que me voy a sentir muy a gusto con mi trabajo. Y además, parece que me va a salir un admirador. ¡Epa! ¿Un enfarte? ¿Y quién es? No, 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 chica, no vaya tan rápido, por favor, no vaya tan rápido, ¿ah? Bueno, es el hermano del doctor. Es un hombre, un hombre maduro ya, ¿ves? Pero, pero, ay, es muy interesante y muy fino y además es médico. Ay, y se interesó por usted. Bueno, bueno, bueno. Lo conocí hoy, pero, no sé, fue tan amable y medio me dijo un piropo, ¿sabes? No sé, Ofelia, pero hubo algo. Usted no sabe lo que yo me alegraría. Yo, yo sería feliz de verle a usted casada, que la quieran, que usted sea feliz. Porque a usted, usted se lo merece. Sí, Ofelia, pero no quisiera hacerme muchas ilusiones. Tú sabes, a mi edad. Ah, no, no. Eso no es, eso no es. Lo que es, es que hay pocos hombres que, que valgan la pena. Sí, señor. Bueno, ay, no me haga caso, no me haga caso. Lo que me pasa es que, mmm, yo estoy un poco así como amargada. Estoy respirando por la herida, ¿no? Claro, con lo que me pasó con mi marido, pues, ¿qué más? Sí. Parece mentira, ¿verdad? Que se fuera, la dejara con una hija y nunca más supieras de él. ¿Eh, mi vida? ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ay, pero cuénteme, cuénteme. Mire, cuénteme qué, qué hay del rollo con, con, con la gitanita. Cuénteme todas esas cosas. Ay, ya, ya. A ese respecto hay cosas nuevas. ¿Sí? Sí, 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 sí. Mira, lo primero que te diré es que cuando la veas, no la vas a reconocer. ¿Por qué? Bueno, porque le compré ropa, le compré zapatos, le compré de todo. ¿Sí? Ay, qué bueno. Alfonso me dijo que gastara todo lo que fuera necesario para vestirla de pies a cabeza. ¡Ah! Y te digo algo, se ha transformado por completo. Es más, parece así como, como una señorita de sociedad. ¡Ay, ay, ay! Que me dan ganas de verla. Segurito que se parece a Andreina. Y la última noticia, Ofelia, es que se casa con Ignacio. ¿Cómo es la cosa? Ajá. Hasta que él lo logró. Sí. No valió que Alfonso se opusiera, no valió nada, nada. Además, ella lo quiere mucho. Y Alfonso sería incapaz de causarle una pena. Por otro lado, Ignacio fue tenaz, presionó, presionó, bueno, en fin. Pero la boda demora, ¿no? No, no, no lo creas. Adelantaron los trámites. ¡Ah! Y si no ocurre nada imprevisto, se casan mañana. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Cuando me lo dijeron, ¿tú sabes qué me dio? ¿Mm? Risa. ¿Y quién te lo dijo? Ligia Polini. Alguien le vino con el chisme y entonces empezó a averiguar. Le contaron toda aquella historia de cuando la muchacha se lo herida y tú le llevaste a tu casa y no sé qué más. No, yo no lo podía creer. Lo tuve que repetir como diez mil veces. Eso es verdad, Ignacio. Sí. Es verdad. Si no me lo dice, no lo creo. Oye, dime una cosa. ¿Cómo lo tomó Ligia? Ligia. Está indignada. Dice que esa humillación te la va a hacer cobrar y bien caro. Bueno, pero no es para tanto. No es para tanto que se esté tranquila. Tranquila. Ligia. ¿Sabes cómo es ella orgullosa? Además es que ya le había dicho a todas las muchachas que te ibas a pedir su mano. No, me dijo que si todavía lo hubiese dejado por alguien que valiera la pena, pero no por esa mujer. Yo sé, Ignacio, pero me parece que te va a hacer pasar un mal rato el día de tu boda. Sí. Pues yo no la he invitado. Bueno. Invitar, invitar, usted no ha invitado a nadie, ¿no? Todo fue de un día para el otro. Y yo la verdad es que no creo que vaya mucha gente. Dime una cosa, Ignacio. ¿Qué te dio por casarte con una gitanita? Siendo tú como tú eres. Además de poder expresarte de ella con tanto desprecio. Mira, Héctor, yo pienso que eso es asunto, ¿no te parece? Además a mí no me gusta que se metan en mi vida privada. ¿Entendido? Ok. Buenas. Perdón, le quisiera ver a Casandra. ¿Le puede decir que es parte de Tomás? Ella no está. ¿Cree que demore? No sé. Bueno, voy a esperarla. ¿Me permite pasar? ¿Por mí? ¿Por mí? Siéntese. Parece que vas a tener que esperar mucho, ¿sabe? Porque la señorita se está probando su traje de novia. La perdimos, Verusca. ¿Cómo la vamos a extrañar, ah? Sobre todo a alguien que yo sé. Ese está como loco. Temo cualquier cosa, ¿ves? Esto no es para Casandra. Ella, tan humilde, tan sencilla, no puede encajar en este ambiente. Se sentirá incómoda y fuera de lugar en una casa tan lujosa como esta. Tengo que hacérselo ver. Tengo que convencerla. Ella no cabe en este mundo. Ella... Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Gusto en verte. Bueno, yo... Yo... Yo estoy muy bien. Ay, me alegro. ¿Y cómo están todos por allá en el circo? La abuela fue en estos días y... Y bueno, yo le mandé muchos saludos a todos. Sí. Sí. Fueron dados. Sí. Ah, siéntate, Tomás. Siéntate. Sí. ¿Por qué no me miras así? Ah, claro, por el cambio. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad te ves... Te ves muy bella. Bellísima. Ay, Tomás, y me compraron muchas cosas bonitas. Quisiera enseñártelas. Pero... No.